¿Me da la carne para deshebrar? Sí, ma. Ahorita igual. Este... y bueno, no me quiso y les pregunté... Hola. El día 24. Hola. Que si querían salir o si les di. Ah, ok. Pero aquí tengo. ¿Y Yaneth por qué se queda? ¿Qué Yaneth? Nayeli. Nayeli. Está trabajando. Está trabajando. Está trabajando. No. Está trabajando. No. Toda la semana. Así es. Ven, dale un besito a tía. Ah, tía. Voy a darle un besito a tía Mora. Si le damos un besito a tía. A ver, que me está haciendo Ale que salga. Allá está. A ver. Pero que la grabara. ¿Qué? Ay no. Mira cómo, cómo este... Te va a grabar, eh. No, ya si, ya me está grabando pero... Este... Mira ni me he peinado. No, que la cara. Traigo el pelo para arriba. No, que la cara. Y este... Y estoy haciendo... Carnitas. Estoy este... Apenas... No. No. Ahorita la borra... Si te llegaba más visita, tú vas a hacer uno de los pelos parados. Pues es que... Le dije a Leida, sabes que me voy a... me voy a poner medio... A ver. Por ahí no me voy a poner. Si te da le besito a tía. 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 A ver. Dale. Le puse la... le dije... Acá. Ay no. Ay no. Ay no. Ay no. ¿Y esa caminada? Acá. Dale besito a tía. Dale, dale besito. ¿Qué es esa caminada? De valer. Besito, besito, besito. Ay que bonito. A ver, dame un besito. A ver, besito. Un besito. Un besito. Un besito. Muah. Ay que lindo. A ver camina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dale. Un poco de... le enseño de eso. Deja a Fred. Ahora... ahora viene muy... Ay Dios mío. No, ese le no quería ni caminar. ¿Verdad? Mamá. No, no quería. Mamá. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Mamá. Yo ahorita como. No se me vino... Mira. ¿Cómo se golpeó? Se me vino la... ¿Qué tía? La... La... La cuerda. ¿Los? Si antes dije que no me... No traía los lentes si no, cállate mejor. Sí, mira aquí. Ya le dije que le quitaba yo esa... Aquí traigo todavía. Sí, aquí se ve. ¿Tu alcohol? Dice que... Que me ponga... Que ponga cortina. Como la que tengo en el baño. Sí, mejor. Y... Pero... Pues no, se me hace dolor quitármelos, pues le digo yo. Y... Pero lo... Lo único es que me lo arreglaran. Bien. Porque el reel está suelto. Está suelto. Ya se lo arreglaron, pero... Nunca quedó bien. Sóbete este primero. Sóbete. Y... Y el clóser de ella quedó muy bien. ¡Ay! Qué casualidad. Dale un besito a tía Ale, para que te grabe, ándale, ándale, saludo caseta roja, porque está como caliente, sí, le salió, a ver un saludo a la tía Rita, se lo vas a mandar, bórrale, bórrale, bórrale la parte, mándale un saludo a la tía Rita, mándale un saludo a la tía Rita, a Rita, me la saludo, a Rita, a Rita, a Ricky y a Beto, a Rita, a Beto y a todos, va a tumbar la mano, mamá, el cuchillo, mándale un saludo a la tía Rita, a ver, espérate, Gracias, iglesia, gracias Tienes mucho que aprender para ser un vaquero Está bonito Ay, que tiene voz mexicana ¿Cuál tiene? A ver, a ver A ver, está bien, habla tía, piquele ahí, al botón ¿Qué fue? ¿Cuál? ¿Atra atrás? No, no, allá adelante Al botón rojo Ah, no, a ver Piquele Eso, sí No hay sonido ¿Y qué nombre? ¿Cuál? No, pues, de este, patito Patito Enseguida de, de la bebé Mira la bebé Que cargue la bebé Ahí está Adiós A vos ¿A qué? Tú, dile, que la cargue ¿Cómo está? Tú Ponte ahí enseguida. El medio. El medio. Pero ve a la cámara. El sombrero, el sombrero. Pon el sombrero. Pon el sombrero bien. Que le dé un besito. Bus. Bus. Bus.